Música Debéis aplicaros el protector solar 30 minutos antes de exponeros al sol. Recordad que no es bueno tomar el sol de 12 a 3 de la tarde. A esas horas los rayos ultravioletas son demasiado fuertes para nuestra piel, aunque llevemos protección. Música Aproximadamente cada dos horas debéis volver a reaplicar protector solar. Música El sol da varios beneficios a nuestra piel. Estimula la producción de vitamina D, que es esencial para la absorción del calcio y que fortalece los huesos y previene la osteoporosis. También puede aliviar algunas patologías de la piel, como la psoriasis o el acné. Música También es importante proteger el pelo. Para ello vamos a utilizar un spray protector solar del cabello. Música Va a ayudar a protegerlo de la sal del mar, del cloro y del sol. Música En verano las puntas se resecan mucho, por eso es muy importante mantenerlas hidratadas. Música También debemos proteger nuestros labios. Para ello vamos a utilizar un cacao que tenga factor solar. Música Música Si queréis llevar algo de maquillaje, os recomiendo que mezcléis un poquito de base con protector solar. Música 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 Aplicáis con ligeros toquecitos con los dedos. Música 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 Para dar luminosidad a nuestro rostro podemos utilizar un bronceador que lleve partículas doradas. Música Podéis usar una máscara de pestañas, pero que sea waterproof. Música 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 Como toque final podremos usar un gloss, pero asegurados de que también tenga factor solar. Ya estáis listas, simplemente os queda relajaros. Aseguraos de hidrataros bien. Cuando lleguéis a casa, deberíais usar un exfoliante para quitar las pieles muertas que podáis tener. También debéis usar una crema hidratante para hidratar la piel tras la exposición solar. Y para finalizar, algún producto acondicionador para el cabello. Ella usa queratina líquida. Hasta aquí el vídeo de hoy, disfrutad de vuestras vacaciones, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!